La gran noche. Estoy preparado. Seré un verdadero lobo. Igual que tú. Freddy Lupin, entra en la luz. Pringao. Que comience la lobización. Va por ti, papá. Saludad al gran lobo. Feroz. ¡Puff, puff, puff! ¡Un caniche! ¡Se acabó! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.